Que hubo viejones, iniciamos con una nueva serie de videos, esta vez algo diferente, todas las veces digo así, siempre hago lo mismo Este, vamos para el panteón de San Antonio en medio, les vamos a enseñar la ruta como es y les vamos a enseñar como se mira el ambiente ahorita Porque la verdad es que aquí ya entró el invierno en El Salvador, está todo verdecito, una naturaleza hermosa, una frescura rica Pues cuando amanece uno quiere amanecer montado, pero ya ven que los cuerpos no dan, está débil, así está esto aquí Ahí ese bordo, el bordito que se mira, ahí es de la calle, ahí dejamos la moto porque hasta ahí llega y aquí ya vamos con chingo a enflorar la tumba de mi mamá Ahora le voy a decir por qué venimos, porque mi madre en este mes, ya hace unos días, el 11 de mayo, ella cumplió 3 años de muerta Entonces le venimos a enflorar por eso, porque tiene 3 años de muerta Este, lo único que aquí sí quizás lo voy a pausar porque está algo feo para caminar y le va a salir movido el video Cuando se trae un muerto aquí, es bien complicado porque en tranca se trae En tranca se trae por más tendido allá, cruzando los cercos también allá Casi que lo mismo es posible, porque este es el propio callejón, supuestamente esta es la propia calle Pero es un callejón donde hasta a los caballos les cuesta pasar Y aquí ya vamos a cruzar siempre el río, el mismo río de San Antonio en medio Es el río donde uno va por allá, lo cruza como en 3 pedras, el mismo río Ajá, cuando viene uno allá, son dos entradas las que hay Seré buena gente Les comentamos que ahorita es el tiempo de las enfermedades aquí en El Salvador, yo me he estado muriendo Pero ya me curé, ahorita está enferma Y el tiempo de la siembra también Ay Dios, ya ni agua talía A mí me tocó, yo ahorré bastante dinero porque como solo yo lo hice, no hay hemos Es que no se hallan Una semana me diría también Estamos jodidos De noche y de día De noche en el guatal, de día en el guatal y de noche en No, no creo yo Va sucia el agua, que ayer cayó un gran porrazo de agua No quería hacer este video porque A bastantes suscriptores les va a parecer aburrido, verdad Esta recorrido, pero lo hice por la gente de, bueno por los suscriptores que lo quieren ver Muchísimas gracias siempre por el apoyo Pero lo hice más que todo este porque hay mucha gente de aquí del cantón que recuerda estos caminitos y como no quisiera volver a verlos y está allá en el norte Entonces A ellos le van a dar una vista chula de vista porque Pues si, para quien no quiere ver estos caminitos al panteón, algo épico El panteóncito más Garrita De todos los alrededores Lo bueno es que allí cuando uno se muere y lo entierran No, que no padece de calor Hay unos con acastes que son unos sombrones Entonces por esa parte si gozamos cuando nos morimos Ahí está este animal, ve que este ya Quince días Lo bueno es que allí hasta el gocer, quince días más le doy de vida Yo no me dejo Vos pero ya si va de chuco el agua allá arriba No, que ya no Ya quiero yo del agua y un sol Ja, está más lejos Allá mejor aquí Tras que estoy recombaleciendo Puros caminos Ahorita está feo para traer un muerto aquí Pero se lleva Ay como que no, pues de que se lleva y lleva Dos trancas Y cuatro hombres Que los tengan rayados y peludos Porque se partió Ay Dios, igual estás jodido La desnutrición de estas perras aquí ahorita Y tanto mango que hay ahorita Y ahorita lo que abunda es el mango negro El mango si es bueno Bueno ahorita si ya llegamos ya a los milpiaderos Ya salimos ya Esta es una montañita Es la que cruzamos Pero ya salimos ya Miren Tallaba saulito Aquí ya sembraron quizás Ya sembraron Mira como están las milpitas Pero mira que esa catedra también Bueno que de este lado está en los limpios Miren viejones Yo sé que a los otros suscriptores también les va a gustar por la vista La vista que va a tener este video Una vista hermosa Miren como ando yo De la barba No es mentira que he estado enfermo Porque ustedes saben de que yo siempre he sido un chico fire Que me ha gustado andar Afeitado O la barba arregladita Pero esta vez me he descuidado Por la razón de que Unas enfermedades perrísimas Que yo te pedía Y no me he llegado Pero ahorita ya me curé Gracias a Dios Ahora me voy a quitar el pelo Me voy a poner bien Papurri Bien bonito Ahora es la final Ahora es la final Yo podría estar un poco desesperado Si pausamos y continuamos Hemos encontrado una milpa con elote ya No estas milpas van a ser de las primeras Aquí es donde me desespero Más llueve Yo cuando iba a picarle un poco de leña A este A un amigo del liceo Allá hasta Miramar Ajá Era el cabello primero De mayo y de domingo Y ya estaban sembrando unos allá Si Y había este amigo Como aquí ya cae el duloteal allá Estas milpitas iban hermosas Chuladas Y si vos miras está bien Hacia dieta Hacia dieta de dos formas Bueno que no No tiene muro y también no tiene mucha plaga Pero fíjate que le ha llegado Sí le ha llegado Pero no está tan Están jodidas No No Es lo que tiene es como la hojita que tiene como algo rala Ajá Pero es un poquito de leña para la plaga Se compone Y aquí ya nació Y aquí ya nació ya Aquí no van a ver Ay donde me desespero yo que no he guataleado Pero es porque he estado enfermo Y más que Fui a guatalear Como ahí donde voy a ser yo Es una montaña que rozaron Una montaña de alguna Veinte manzanas Y da la casualidad que me dijo el señor De esta quebrada para allá va a ser usted Me dijo Pero no me dijo hasta donde iba a llegar Pues yo les voy a dar dos días No hasta aquí no llega usted Me dijo Trabajándole a otro chambón en andado Puyo mano Y después de eso me enfermo Pero ya el lunes Voy a empezar con todos los poderes Pues ya te midieron Entonces hasta donde va a llegar Si De San Juan Pues el mil para yo Pero voy De que De que voy a hacer Pues si pero ya no me va a dar chance De hacer maiciller Bien de sol Hasta los conacastes Que digo yo Cuando me muera Quiero que me entierren debajo De un conacaste El ayote da más Que el maiciller Y que el maíz Que da más fuerte Y menos agon Ahí dejo si Pero es que lo que pasa Es de que A ver si van a querer A los dueños Porque a ellos no les conviene Es que el dueño Lo que va tirando es el pasto Pues si vaya Y que van a comer de pasto Los animales Que coman la vida de ayote No a ellos no les gusta Vómito les da Digamos Que si te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdones Seré buena gente Pero no Tu pendejo Perdón por lo mal hablado Yo no me dejo Mira Ni se mira La tumba de mi madre Pero fíjate Que hay un monte Que Que nace ahí Bien bonito Que se llama Lágrima de María Se llama Entonces eso Quizás no lo vamos a volar Vamos a A hacer Como arrancado Nomás el bejuco malo Y esa lágrima de María Que la Porque si nace bastante Ah si Si Es más rojita Que es más Chalpiqueada No Y mira Aquí está Esta lágrima de María Es rojita Esta Es blanca Es blanquita Y esta Es blanca y roja Es blanca y roja O roja y blanca No No A lo mejor Blanco y rojo Porque tiene más blanco Que rojo Como que Si pintura Le hay gancho real Mira pues Entonces no le vamos A quitar Todas esas lágrimas de María No Va a quedar Más bonito De mí Es igual Es mira Bonito Es igual Que tu sacatillo Ese no 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 Ese no Si Ya nosotros Le hemos hembrado Si Ya pues No Este aquí Fíjate que Por una parte Está bonito Bonito Y mira Que macollona De esta lágrima de María Esta es la diferente Sí Y solo lágrima de María Mira Ahí está Una tumba Mira unos amigos Bueno Bueno viejones Le vamos a pegar Una limpieza A la tumba De mi madre Y luego La vamos a adornar Pero no Le vamos a volar Toda esa hoja de María Esta es la tumba De la ¿Cómo es? Del abuelo De nosotros Del papá De mi madre De papitán Al cual la par Estamos quedando Yo por aquí Quiero Querer Quedar Debajo De estos Todas Cuidadito Este panteón Todo sucio Pero mirad Solo en esta esquina Hay de esas Bueno Continuamos Bueno como pueden ver Estamos continuando Aquí Estamos secando Ya la La tumba De mi madre Está el oro Fagiándose Ahorita Limpiando Ahí Y ando caminando Con pulso De esta modo De no fredar Pero ni una hojita Sí Porque ahora Quieren más sombra Más sombra Ahí está Llamando Lo fresco Está algo montudito Aquí quiere una buena Limpieza De pantioncito También Una riega Con la bomba Sí Porque el monte Ahorita Que está tierno Está tierno Y solo es monte Blandito Que con poco Veneno Se va Y les aclaramos Que Aquí la cruz No la lavamos Por la razón De que se despinta Pues dejar que se despinte Pero la cosa es De que si El nombre Claro Vamos a acercar Y vamos a ver Mira Ahí se está viendo Lo blanco ya ¿Ya viste? Pues Mítese Se despinta Entonces Lo que vamos a hacer Es limpiarla A ver Ahí vamos a Decirle A nuestros hermanos Que nos manden Unos 500 dólares Para pintarla Tal vez nos alcanza Porque ellos Son los que nos patrocinan Para flores Y todo eso Sí Porque nosotros ¿De dónde? Nosotros ponemos El trabajo Nosotros ponemos El trabajo Ya está despintando Esta Esta voladita Vale 54 dólares Esta Esta Es planchita Esta planchita Placa se llama Dice María Gladys Vanega Acá hay suscriptores Bastante redondos Que no pueden leer Yo tengo un puño De suscriptores redondos Nació 17 de noviembre De 1964 Falleció El 11 de mayo Del 2019 Le dijo Jesús Yo soy La resurrección La vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Juan Artículo 11 Versículo 25 Gracias Gracias por la De nada De nada Quitaste de frente Estorbo Yo macherano El del flu Que Dios lo tenga Tanta gloria Entonces ahorita Le vamos a poner Lo que es Primeramente ¿Cómo se van las flores? La bolsita Que ya no se la vamos a quitar Como está lloviendo Mira como se ve para allá Así se ve bonito Creo que hasta aquí La vamos a dejar Vos pero le quitamos La bolsita Dale, dale Ojalá no esté grabando Le vamos a quitar La bolsita Que se mide bonito ¿O no? Así que quiere decir Así que Hay quienes Que la llevan También No, es que aquí No hemos traído Para llevar Vamos a dar Yo voy a romper La bolsa De todos modos La vamos a llevar Les voy a enseñar Cómo se adorna Una tumba Para toda la gente Que no sabe Esta bolsa De llevarla Porque Cuidadito Las flores Por aquí traigo Unas flores Que son bonitas Todas son bonitas Pero estas son Más bonitas Estas flores Son bonitas También que esta Solo una hoja Vale un dólar No digamos Con todas Las flores Cabal Me está grabando Yo creo que si Yo te miro Aquí No puede Este redondo Y es el más alentado De la familia De mi papi Tienen más Estas flores Si son Aquí traíamos Rinzo Para echarle Pero como Va a terminar Adornar La tumba Con el rinzo A la 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 rinzo Solo Solo ponían Solo para que Miren Que solo Así nomás Queda bonito No Pero es que No hay No recate La estaca Que Me hizo falta Una bolsa De flor Y por eso Va a tener que Venir otra vez Pero como Pero como La vamos A ver Pausar El video Por ahí Ponerle Las sombras Bueno Bueno aviones Hemos terminado La decoración Y así Quedó Así que Ya saben Por cualquier Decoración De organización De alguna Fiesta De casamiento Baby shower Cumpleaños Que estamos A domicilio Para hacer Lo que es La decoración Me les presento José Ángel Ardón Y mi asistente Saúl Lamides El del machete Así nos quedó La decoración Ahí está Este Me faltó Una Me faltó Una Bolsita De flor Pero para el Día de la madre A la Jamie No le di mucho Detallito Entonces le voy a dar Esa bolsa Llena de flor Tal vez Y después Siempre la voy a venir A poner ahí más Así adornamos La cruz Ese es el Voladito Que le quitamos La 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 Bolsita Que traía Y pusimos Unas florecitas Aquí pusimos Estas otras Carísimas Esas si valen Como 50 dólares Cada paquetillo Y Les compartimos esto Bendiciones Con esta nos despedimos Y nos vemos Hasta el próximo Video Chau chau